Mi nombre es María. Tengo 35 años. Trabajo y, además, soy ama de casa. Acá estoy. Llegué. Este es mi marido, Diego. Tiene una sola pasión. El fútbol. Todos los sábados me tengo que bancar a sus reunidos amigos. La comunicación no es muy buena, que digamos. Supongo que en algún momento cambiará. O eso espero. No. 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 No.